¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero. No era dinero limpio, no quiero que toques ese dinero. Me lo he ganado, era mi dinero. No quiero que puedas acercarte a ese hombre. No hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Promesas del este, educación siberiana, el dinero bajo la cama. Controla esa mala raza, los pongo a rabiar como Zlatan. El mundo gira pero no para, la mayoría lo hace por amor y pasta. No me verás en la trancha, estoy haciendo que los chavales le pongan ganas. ¿Qué te voy a contar? En sociedad, libertad condicional. Si quiero estar en paz me tiro pa'l monte, autorregulación como deporte. 2011 nos dejó heridos, padres evitando esa carta de despido. Siempre pagaron los mismos, tirando del carro arriba a las cinco, huyendo de la disforia. Todo es por la familia Francisco de Goya, celebrando la victoria, calzando la costa y colonia. Tengo que currar, para sacar maquita, esto no me da de comer ni aunque tendría visita. Convivo concurrente, que se pasa en la liga, que se levantan a la sepa a buscarse la vida. Agüita, aquí nada se rifa, en busca de billetes sin tener alternativa. Si debes en mi zona, te roban como un cifa, hermanos en la esquina, con la pilso perdido por tiza. Rezando a Dios, sin ir a misa, si crees que vas a vivir del rap, aterriza. Esto no da money, solo crea ruina, ruineros vacilamos, pero humildes en la liga. Como camarón me parto la camisa, por mi gente, por mi línea, por la mamá, por mi hermano, por la gente que me apoya y no se vira. Esto es pa' mi familia, pa' la gente pura, me he hecho este rapeo, pula. Vengo de lo hondo, pa' poder subir a los míos. Hace tiempo toqué fondo y salí del lío. Hice cosas malas y estoy arrepentido, azules y sirenas escapando de los tíos. Vengo de lo hondo, pa' poder subir a los míos. Hace tiempo toqué fondo y salí del lío. Hice cosas malas y estoy arrepentido, azules y sirenas escapando de los tíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!